Con diez cañones por banda, viento en popa, toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero, bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, con todo mar conocido del uno al otro con fin. La luna en el mar riela y la lona gime al viento y alza en blando movimiento olas de plata azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa hacia un lado al otro Europa y al frente Estambul. Navega velero mío sin temor que ni enemigo, navío, ni tormenta, ni bonanza. Tu rumbo a torcer alcanza ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro. Que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Déjenme decirle que ese es uno de mis poemas favoritos. De José Despronceda. Pero esta mañana vamos nosotros a seguir la serie que estamos cursando. ¿Y cuál es la serie? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? El domingo pasado enseñamos sobre qué? Sobre el barco, la barca de Jesús. Y hoy, si ustedes se dan cuenta, en el logo de nuestra iglesia tiene un máster, un hasta, el barco. Y eso es para nosotros poner qué cosa? Pues una vela. Las velas son las que proporcionan la locomoción efectiva en el agua. Una vela no es la única manera de mover un bote. También se puede, ¿qué? ¿Cuántos de ustedes han remado un barco? Déjenme decirle que se puede hacer. O sea, yo he remado bastantes botecitos y uno puede remar, pero ¿qué pasa después que uno rema un buen rato? ¿Eh? ¿Eh? Uno se cansa, uno se cansa. Y entonces, pues, alguien inventó la vela. Y entonces, la vela, pues, usa la fuerza de qué? Del viento. Y los veleros usan velas para atrapar el viento y enganchar su energía. Yo recuerdo cuando yo era un adolescente, y no, no crecí en la era de los veleros, así que no me pongan tan viejo. Pero pude ver y visitar a bordo del buque escuela de la marina de España. Quiero que ustedes vean esta foto porque es una preciosidad. ¿Eh? Miren para ahí. ¿Eh? Ese es el buque escuela Juan Sebastián del Cano. ¿Eh? Miren la bandera. Esa es mi bandera. ¿Eh? Ese es el buque escuela de la marina española, el Juan Sebastián del Cano. Y una vez estaba atracado en el puerto de Nueva Orleans, donde yo vivía, y tuve yo la oportunidad de subir a la cubierta de ese barco. Estaban dando paseos y subimos. Y cuando yo estaba ahí en ese buque, yo pensé, yo decía, ¡guau! Yo me podía imaginar como un joven cuando esas velas salían al, 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 o sea, afuera al viento. Y cómo vuela ese velero sobre el mar. El barco ese lleva el nombre, por si ustedes no lo saben, del explorador Juan Sebastián del Cano, que fue el primero en circunnavegar el mundo. Él era parte de la expedición de Fernando Magallán y Magallán lo mataron. Entonces no pudo terminar el viaje y este hombre lo terminó. Y el barco es una barquentina, o también le dicen coleta. Es un barco de vela que tiene cuatro mástiles, tiene una vela superior y casco de acero. Ese barco tiene 371 pies de largo. Es larguiza. Es grande. Es un barco inmenso. Y es el velero que más ha navegado cubriendo más de dos millones de millas náuticas desde que fue comisionado en el año 28 en Cádiz, en España. Es algo espectacular ver esta nave con veintiuna velas. Tiene veintiuna velas. Veintiuna velas con treinta mil novecientos pies cuadrados de lienzo. ¿Ustedes se imaginan eso? Treinta mil novecientos pies cuadrados de lienzo. Y cuando el viento llena esas velas, agarra una velocidad de veinte millas náuticas por hora. Está tripulado por trescientos marineros y noventa guardiamarinas oficiales, que son los que están entrenando para ser los oficiales de la Marina de España. Es increíble que este hombre, Juan Sebastián del Cano, circunnavegó el mundo en un barco de vela. No tenía motor, no tenía reo. ¿Era qué cosa nada más? A toda vela, a toda vela. Entonces, yo me imaginé eso. Y yo miro este barco y así veo yo la iglesia Peter's Road. O sea, es verdad que nuestro logo es un barquito y es verdad que tenemos una velita. Pero, pero, ¿eh? Esto es lo que queremos hacer, ¿eh? Eso es lo que queremos. Yo quiero estar en una iglesia que surge por el mar con el viento en las velas, ¿eh? Y así, con la bandera cristiana hundeando, ¿eh? Que tremendo, una imagen. Pero acuérdense que volar con el viento puede ser peligroso. El viento es impredecible. El viento es incontrolable. El viento es invisible. El viento es poderoso. Pero no hay nada como navegar con todas las velas al viento. Y dejarse llevar por la fuerza que dicta velocidad y dirección. Así que no nos extraña que en la Biblia se habla mucho de el viento. Y hay una relación muy cercana entre la iglesia y el viento del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se habla de Ruach Adonai, el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento se habla del Neumahagios, el Espíritu, el Viento Santo. Porque es interesante que en el Nuevo Testamento la palabra viento y Espíritu son una, Neumah. Entonces, Nicodemo y Jesús tuvieron una conversación muy interesante porque él decía, el viento, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, tú no sabes de dónde sopla. Y Jesús no estaba hablando del viento, estaba hablando de quién? Del Espíritu Santo. Y Nicodemo estaba luchando por entender aquello. La iglesia tiene que llenar sus velas con el aire del Espíritu Santo para poder obtener velocidad, movimiento, locomoción y para poder obtener dirección. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son las velas de la iglesia? Bueno, pues vamos a hablar de eso, pero las velas de la iglesia son sus ministerios. Cada ministerio en la iglesia, cada ministerio es una vela. Entonces, si la iglesia tiene un ministerio, ¿cuántas velas tiene? Una vela. Y si tiene 21 velas, o si tiene 100 velas, imagínense una iglesia de velas. Entonces, permítanme compartir con ustedes la relación entre el Espíritu Santo de Dios, que hace que esta energía y poder estén disponibles para nuestra iglesia. La iglesia autista Peter's Road. Y esto es lo que sucede cuando nosotros desplegamos nuestras velas ministeriales al viento. En primer lugar, con las velas llenas, experimentamos el viento del Espíritu Santo. Experimentamos el viento del Espíritu Santo. Nos sentimos íntimamente conectados con Dios mismo. Y ahora nosotros utilizamos el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Ahora estamos hablando de cómo el Espíritu Santo obra en la iglesia. La energía y el poder del Espíritu Santo es lo que hace que una iglesia tenga éxito y poder para poder cumplir su misión y su visión. El poder humano puede empujar a la iglesia, como un barco puede funcionar con remos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes, ya he dicho esto varias veces, el pastor Peleche también lo ha dicho, que el 80% de las iglesias bautistas en los Estados Unidos están o muertas o en declive. O sea, están muertas o muriéndose. El 80%, ¿por qué? Bueno, permítanme usar la analogía de que no están poniendo las velas para el viento. Entonces, lo que está sucediendo es que hay muchas iglesias que están remando. Entonces, tienen 50 remeros y ¿cómo le caen arriba? Hay iglesias que tienen 100 remeros, hay iglesias que tienen 300 remeros, hay iglesias que tienen 10.000 remeros. Pero ¿cómo es la cosa? ¡Rema! ¡Rema! ¿Y verdad que? ¡Necesito descansar! ¡Rema! ¡Rema! Entonces, la gente se queman y salen por un lado, están entrando, se sientan en el remo y al año, ¿qué pasa? Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Espíritu Santo de Dios lleva a la iglesia a un ministerio altamente efectivo y real que conduce a la transformación. Y eso solo sucede cuando las velas se levantan y el Espíritu Santo las llena. Por eso es que tenemos que experimentar el viento del Espíritu. Hace muchos años, no voy a decir ni edad tampoco, pero me invitaron a ser el orador principal en un campamento de jóvenes en Panama City, ahí en el Golfo de México, aquí en el estado de la Florida. Y para decirles, eran como 150, 200 jóvenes, habían rentado un hotel completo. Y entonces yo estaba, todavía estaba yo, pero con el espíritu de aventura. Y salí y varios, era un día precioso y el Golfo de México estaba verdecito, transparente. Y entonces varios de nosotros, yo y otros muchachones, rentamos un catamarán. El catamarán es un barco que tiene unos, así como unas planchas que son donde flota el barco. Y tenía dos catamaranes y entonces era como de 30 pies, era inmenso. Y entonces nosotros agarramos aquel barco y lo sacamos para afuera. Y entonces nosotros para allá, empujando, y entonces levantamos la vela, una vela inmensa. Chuc, 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 chuc. Y las poleas aquellas y todo, subió la vela. Y yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero hizo así, empezamos a mover el barquito para aquí, para allá. ¡Bum! Hizo aquello. Se llenó la vela, se sintió, se sintió. Y es como que entró en un engranaje diferente, en una velocidad diferente. ¡Fum! Y el barco aquel cogió una velocidad como nadie se imaginaba. Y entonces el catamarán se empina de lado. Y entonces íbamos nosotros en un solo pontón. Y entonces íbamos nosotros agarrados del otro lado, balanceando el barco para que no se doblara para un lado. Y a una velocidad. Y nosotros agarrados aquellos, el viento aquel, uno sentía el agua, veíamos a los delfines, por allá los tiburones. Y nosotros ¡fum! ¿Eh? Exhilarante. Yo no sé cómo, nadie sabía cómo parar aquello. Hasta que nos cansamos y el viento paró. ¿Eh? Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo llena las velas ministeriales de nuestra iglesia. Hay velocidad. Hay movimiento. Y yo no sé si ustedes han experimentado, pero hay euforia de saber que Dios está con nosotros y por nosotros. Y uno lo siente. Uno lo experimenta. Cada ministerio de nuestra iglesia, ¿qué cosa es? Una vela. Cada vela sirve para impulsarnos con movimiento hacia adelante en nuestra comunidad. Miren todas las velas que tenemos en nuestra iglesia. En primer lugar, quiero que ustedes miren la vela del ministerio que tenemos en línea. Es una vela tremenda. Y tenemos ahora un pastor digital, el hermano Nelson. Y estamos levantando esa vela para que el Espíritu la llene. Tenemos nosotros la vela de las estaciones de vida. ¿Para qué? Bueno, porque el Espíritu Santo coge esa vela. ¿Y qué pasa? La llena y la lleva. Tenemos nosotros la vela del ministerio de jóvenes adultos. Ver a estos jóvenes adultos ir a México. Eso es la vela que se está llenando con el viento del Espíritu Santo. El ministerio de jóvenes. El ministerio de música y de adoración. El ministerio de predicación. El ministerio de enseñanza. El ministerio de Peter's Road Kids. Los niños. El ministerio de Aguana. Son velas que se lanzan. Que el Espíritu Santo las llena. Los muchos ministerios misioneros de esta iglesia. En Guatemala, en Haití, en Cuba, en República Dominicana. Velas que el Espíritu Santo llena y capacita para avanzar y tener impacto. Sí, es verdad que hay otras velas que tenemos que levantar. Por ejemplo, la vela del ministerio de mujeres. La vela del ministerio de hombres. La vela del Instituto Peter's Road. La vela del ministerio de la cárcel. La vela del ministerio para personas sin hogar. La vela de muchos y muchos más de ministerios que están esperando por nosotros. Velas que se tienen que levantar. No hay límites. Necesitamos más velas. Porque mientras más velas tenemos, más llenas son por el Espíritu Santo de Dios. Más rápido y más fuerte navegamos. Esto es lo que somos. Un barco velero con las velas llenas del viento del Espíritu Santo. Así que extiende las velas y experimenta el viento de Dios. En segundo lugar, con las velas llenas, seguimos el camino del Espíritu. Yo quiero que ustedes entiendan que en el pasaje que se leyó que Jesús fue movido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Jesús, el Hijo de Dios, recibió dirección del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Entonces, de la misma manera, nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo. El problema que tenemos es que en cada iglesia bautista, uno de los problemas genéricos que existen en todas las congregaciones es que la mayoría de los tripulantes, de los marineros, se creen que saben cuál es la dirección. Entonces, todo el mundo dice, Pastor, necesitamos ir por allá. Pastor, necesitamos ir por allá. Y entonces, todo el mundo tiene una opinión. A mí me pasa, me mandan el pastor. ¿Usted no cree que podemos? Sí, sí, yo me río. ¿Por qué? Algunas personas incluso acusan al pastor de apoderarse clandestinamente del control del barco y de definir la dirección. Porque aquí se hace nada más que lo que usted quiere. Y yo me río también. ¿Por qué? Porque si fuera así, si fuera así. Vamos a hacer un paréntesis aquí, porque la realidad es que hay algunas iglesias donde los pastores han tomado control de la iglesia. Y hasta ahora no he visto muchas de ellas que son saludables. El pastor es el dueño de todo. Él marca la dirección y por ahí vamos. Y inclusive, mega iglesias que tienen estos pastores. Yo, personalmente, creo que eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque el viento es el que define la dirección del barco. No es el capitán, no es la tripulación, es ¿quién? El viento, el viento. Donde sopla el viento, esa es la dirección que seguimos. Ese fue el patrón de la iglesia primitiva. Ese es el patrón que se nos indica en la Biblia. Seguimos el viento. La iglesia bautista Peters Road ha determinado que va a poner sus velas al aire y el viento del Espíritu Santo es el que nos da dirección. Ahora, esto tampoco es fácil. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes han estado en un barco de velas, pero si no hay viento, ¿qué pasa? Ahí estamos sentaditos esperando. Bueno, pastor, reme un poco. No hay viento. Pastor, enciende el motor. No, no hay motor. Pastor, con las manos, aunque sea, haga así. Estamos nerviosos porque queremos movimiento. Queremos dirección. Pero nos pasa igual que el rey Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Que el profeta le dijo, espera siete días para hacer el sacrificio. Y Saúl se desesperó. La situación se iba empeorando. Pasaron los días. El séptimo día. Le digo, no, no, aquí. Y Saúl cogió y tomó e hizo el sacrificio. Y fueron y pelearon. Y cuando regresa, el profeta le dijo, qué cosa, necio. ¿Quién te mandó? No, porque mira todo lo que hicimos. Hicimos el sacrificio. Lo hicimos todo correctamente. Y el profeta le dijo, no. Dios no quiere tu sacrificio. Dios quiere tu obediencia. Y ahora, tu reino será quitado. Y dado a otro mejor que tú. Y aquel hombre se quedó con. Y así estamos nosotros muchas veces. Yo me doy cuenta de que todos queremos que las cosas pasen. Y si hay algo que a mí me acusan es de que espero demasiado. Pastor, ¿cuándo vamos a movernos? Pastor, usted está esperando mucho. Pastor, muévese, muévese, muévese. Porque hay que esperar, ¿qué cosa? Que el viento tome la vela. Para saber en qué dirección vamos. Si no, muchas veces nos dejamos llevar por nuestras ansiedades. Nos pasa igual que Saúl y fracasamos. Y una de las cosas que yo me doy cuenta en muchos ministerios hoy. Es que por no esperar al Espíritu Santo. Ellos están haciendo cosas solos. Sin la bendición de Dios. Y están haciendo cosas. Pero no con la bendición de Dios. Y no con la transformación que eso trae. La iglesia bautista Peter's Road espera que el viento del Espíritu nos mueva. Los tiempos son difíciles. Los recursos son pocos y escasos. Hay muchos caminos por los cuales podemos ir. Pero nosotros esperamos que el viento llene nuestras velas. Esperamos a Dios. ¿Por qué? Porque eso somos. Eso somos. Somos una iglesia que espera que el Espíritu Santo dicte la dirección por donde vamos. Y finalmente con las velas llenas cumplimos el destino de nuestra iglesia. Usted sabe que Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Usted sabe que Dios tiene un plan para cada iglesia. Dios tiene un destino para nuestra iglesia. Durante 50 años que vamos a celebrar este año. 50 años en ministerio. Esta iglesia ha estado navegando por los mares de las necesidades humanas. Esta iglesia durante 50 años ha izado velas que han sido llenas por el Espíritu Santo. Para lograr victorias ministeriales. Nuestro destino como iglesia es que. Ser una iglesia saludable. Ser una iglesia saludable. Una iglesia que respire salud. Es irónico decirlo en una pandemia. Todo el mundo está enfermo. Pero nosotros queremos una iglesia espiritualmente saludable. Y nos convertimos en una iglesia saludable. Saludable como al izar velas ministeriales. Mientras más velas tenemos más fuerza. Y más dirección podemos recibir. Cada ministerio es una vela que el Espíritu llena. Y la usa para mover a nuestra iglesia. ¿Usted quiere ver una iglesia grande? Tenemos que lanzar velas al aire. Nuestro destino es obedecer el mandato de Jesús. ¿De qué? La gran comisión. Cumplimos la gran comisión levantando velas de ministerio. Cada vez que lanzamos un ministerio. Por ejemplo, a Guatemala. A Haití. A República Dominicana. A los lugares donde hemos... A España. Estamos nosotros haciendo ¿qué? Levantando velas. Hemos estado orando por Ecuador. Velas. Y las velas son las que el Espíritu Santo llena con su poder. Y nosotros seguimos a nuestro destino. Mientras más velas levantamos, más impacto tenemos. Cuando mandamos a estos jóvenes adultos, adultos jóvenes, perdón, a México. Lo que estamos haciendo es levantando ¿qué cosa? Una vela. Cuantas más velas levantemos, más impacto tendremos. Entonces, ¿cómo funciona eso? Fácil. Usted ve un barco velero y es fácil. Usted ve que el barquito... Pero ustedes han visto cómo es que se preparan esas velas. Una vela chiquitica es fácil. Pero una vela grande. 21 velas. 100 velas. Alguien tiene que subirse allá arriba para dar la soga. Alguien tiene que sostener la vela. Alguien tiene que remendar todo lo que va con aquella vela para que funcione bien. Hay que alar cuerdas. Hay que amarrar cables. Hay que poner poleas. Hay que echar grasa para que eso funcione. Hay que subirse. Imagínense, 100 pies en el aire en un buque donde está haciendo esto así. Y usted está allá arriba con la vela aguantando una soga. ¿Eh? Lo que necesitamos es de usted. Para levantar velas te necesitamos a ti. En realidad necesitamos más que usted. ¿Ok? No es, yo estoy aquí. No, 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 no. Es como cuando uno va a McDonald's. Nadie pide papas fritas. ¿Eh? Una orden de papas fritas. ¿De qué tamaño es así? No, no. Yo que pido supersize. ¿Eh? Y le dan un cubo bien grande. Así. Eso sí. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos más de usted con unas cuantas papitas aquí. Necesitamos supersize. Necesitamos un compromiso grande. Porque al final del cuento es el compromiso lo que hace que las velas funcionen. Cueste lo que cueste. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Nos comprometemos a la tarea milagrosa de sostener una vela. Y de asegurarse que se llene del Espíritu de Dios. Eso es lo que es el compromiso. Necesitamos personas que están tan convencidas de que Dios está con nosotros. Y de que Dios está por nosotros. Que están dispuestos a dar lo que sea. Para aguantar la cuerda. Para levantar la vela. Están dispuestos a pagar lo que sea. Para que esa vela sea una realidad. El Espíritu está preparado. Dios está listo para soplar con su viento. Que hiela la vela. Pero nosotros necesitamos poner ¿qué cosa? Las velas. Dios quiere una iglesia grande. Ahora la pregunta es si nosotros queremos pagar el precio en el compromiso que eso requiere. Alguien tiene que aguantar la vela. Alguien tiene que subirse para que la vela esté funcionando. Alguien tiene que hacer todo para que esa vela se llene del aire, del Espíritu. Y eso depende ¿de quién? De nuestro compromiso. Y tristemente hoy lo que no pasa, lo que no hay. ¿Qué cosa es? Compromiso. Hay de todo menos que. Ah, yo me monto en el barco. Sí, que bueno. Yo le doy la vuelta. Todo el mundo quiere el timón. Porque se creen que el timón es lo más fácil. Pero nadie quiere subirse en el mástil para agarrar la vela, para sostenerla. Ay, no pastor, yo tengo mucho miedo. Ay, yo no tengo tiempo. Ay, yo no puedo. Y entonces por eso es que estamos donde estamos. Nosotros estamos buscando personas que creen tanto en Dios, que se comprometen a la tarea milagrosa de sostener la vela. Y de asegurarse de que se llene del Espíritu Santo. Y este año nosotros haremos hincapié en el compromiso personal. Porque sin tu compromiso personal nosotros no vamos a ir a ninguna parte. Vamos a tener diez o quince remeros ahí. No, 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 eso no es así. Aguana necesita ayuda. Necesitamos personas que aguanten esa vela, que halen esas cuerdas. ¿Y de dónde van a salir? ¿Y qué requiere? Tiempo, esfuerzo, compromiso personal. Y todo el año vamos a estar enfatizando compromiso personal. ¿Por qué? Porque somos un barco velero y tenemos que navegar. Tenemos que levantar las velas. Tenemos que tener el Espíritu Santo impulsándonos y dándonos dirección. Y por eso es que eso somos. Eso somos. El pueblo del barco velero con las velas izadas. Con toda la lona al aire. A toda vela. Somos un barco velero que depende del viento espiritual de Dios. Para llenar nuestras velas y llevarnos a nuestro destino. Ya preparado por él como pueblo de Dios que somos. La iglesia bautista Peters Road. Y esto es lo que somos. En este momento somos una congregación multicultural, multinacional, multilingüal. Que no es ni pequeña porque no somos una iglesia chiquita. Pero tampoco somos una mega iglesia. Estamos nosotros ahí luchando por ser quienes Dios nos llamó a ser. Pero tenemos que ser fieles para levantar las velas. Y entonces el Espíritu Santo va a llenarlo. Y nos va a llevar más allá de nuestros sueños. Más allá de nuestra imaginación. Porque Dios es así. No tenemos idea de dónde Dios nos quiere llevar. Pero sí sabemos nuestra responsabilidad. Tenemos que estar dispuestos a desplazar todo el lienzo disponible a nuestros medios. Todas las velas que podamos izar para que el Espíritu nos lleve a donde Él quiere. Yo no puedo esperar. Yo no puedo esperar. Yo estoy yo. Vamos, vamos, vamos. Vela al aire. Ahora y usted. Usted se compromete con nosotros. Usted se compromete con Dios para ser la iglesia que Él espera que seamos. Si Dios te ha hablado hoy y tú entiendes el reto del compromiso personal que Él nos está llamando para levantar esas velas, para aguantar esas sogas, para aguantar el calor, para aguantar el vértigo, el temor, para aguantar la sal, para aguantar el viento. Pero qué euforia, qué aceleración cuando veamos nosotros ese barco que el viento llena las velas y zarpa sobre el mar a una velocidad en una dirección ya programada por Dios. Yo te invito, yo te invito, ahí donde tú estás, ponte de pie, si Dios te está llamando a comprometerte a sostener una vela, ahí donde tú estás, ponte de pie. Esto es entre tú y Dios. A mí no me pagan por comisión. Lo que queremos es un barco que vuele sobre el mar del mundo en que vivimos. Lo que necesitamos es velas para levantar, para que el Espíritu nos llene, para que podamos nosotros cumplir el destino de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Eso somos. Eso somos. Vamos a orar. Señor Jesús. Nosotros queremos ser un barco que marche a toda vela y Señor que tenga velas y velas y más velas y que el viento de tu Espíritu Santo nos llene y nos impulse y nos dirija al destino que ya tú tienes programado para nosotros. Señor, no queremos movernos sin el viento de tu Espíritu Santo, pero sí sabemos que requiere el compromiso personal de cada uno de nosotros, un compromiso a sacrificio, un compromiso a estar en tensiones, un compromiso a trabajar, un compromiso a que nuestras manos se nos pelen y se nos llenen de callos. Porque estamos aguantando las hogas que sostienen esa vela. Señor, llévanos a un compromiso total. Llévanos a un compromiso como iglesia donde todos en equipo podamos nosotros forjar el destino que tú tienes para nosotros. Que podamos ver este barco que lleva 50 años zarpando en este mar. Que podamos verlo nosotros a toda vela, a toda velocidad en la dirección que tú has trazado para nosotros. Ese es nuestro deseo porque eso somos en Cristo Jesús y la iglesia dice amén. Amén. Pues, a zarpar.